Hola gente, el día de hoy vamos a hablar de los mejores héroes en el rol de la jungla. Con la última actualización se podría decir que los junglas tanques bajaron un poco y ahora se lleva un poco más de daño. Sin nada más que decir, let's go. En la actualidad, en el rol de la jungla hay un poco más de variedad. Puedes llevar tanques junglas, combatientes junglas, asesinos junglas, magos junglas, y creo que es el rol con más opciones en lo que héroes se refiere. Seguimos en el soporífero meta de tanques, pero no siempre la respuesta correcta es llevar un tanque jungla. Tienes que entender que hay que acomodarse a los héroes aliados como a los héroes del rival. Dependerá de eso y de tu manera de jugar o qué es lo que quieres hacer en la partida, lo que te dará una partida fácil o una partida difícil. Te soy sincero, este rol no es muy fácil que digamos, ya que dependerás de tus líneas laterales por gran parte de la partida. Tratar de ayudarlos en todo momento es lo mejor que puedes hacer y para eso necesitarás los héroes correctos. A continuación te daré los 5 mejores héroes para este rol, los cuales te ayudarán a asegurar el early si es que haces las cosas bien. Esta lista está en base a mi experiencia y a lo que veo en mi servidor. Pero antes, el otro día recibí este comentario. El contexto del comentario es sobre el video de magos que hice hace unos días atrás, en el cual él confirma que no puedes usar la primera habilidad y luego la segunda habilidad con Lilia. Ya que el combo no funciona, ignoraré lo de Sarigüeya porque el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. El comentario dice que es frustrante porque la primera habilidad no conecta con la segunda y se va a un lado o atrás, que al apuntar pierdes tiempo y cada segundo cuenta en el campo de batalla. Ahora, no vengo a papearlo como lo suelo hacer porque tiene un buen punto. Primeramente, el combo de Lilia con la primera y segunda habilidad sí funciona, pero es cuestión de práctica y costumbre. Segundo, cada video que ven, cada clip que ven, soy yo haciendo lo que hablo. Yo sí me tomo el tiempo de jugar todos los héroes y demostrarte qué puedes hacer en cada situación. Se podría decir que yo consumo lo que te ofrezco, ya que hablar pueden hacerlo todos, pero demostrarlo solo unos pocos. En mi cuenta principal solo uso los héroes que son fuertes y los que te ofrezco. A mí me gusta ganar y para eso uso lo mejor de lo mejor. Puede llegar a ser aburrido usar los mismos héroes, pero es una con otra. Y si estás a punto de escribir, pero en los directos se ve que no sabes jugar y bla bla bla, pues los directos yo me los tomo más a diversión. Yo no tengo que demostrar que soy el mejor del mundo. Yo no tengo que demostrar que juego bien. Los directos son para divertirme yo en compañía de ustedes y viceversa. Ahora, este comentario tiene un buen punto, ya que no solo es copiar lo que te digo porque en los clips se puede ver fácil, pero no siempre es así. Más bien, lo que te recomiendo es que tomes mis consejos y en vez de tratar de hacer lo mismo al pie de la letra, lo agregues a tu estilo de juego. No necesitas ser un Chanel 2.0 cuando puedes ser tú mismo en una versión mejorada. Ahora sí, a lo que vinieron. Cocodep ha llegado a Latinoamérica trayendo descuentos increíbles para tus recargas en los juegos mobile. Cocodep es un nuevo sitio de recarga web seguro, confiable, tiene enormes descuentos y tiene un precio de diamantes más barato que el juego oficial. Cuenta con recargas instantáneas y es muy popular en lo que sitios web de recarga se refiere. Últimamente se están expandiendo en Latinoamérica a una velocidad increíble y solo tienes que seguir estos cuatro pasos para obtener la skin que te gusta a un precio barato, rápido y confiable. Paso número uno, ingresa tu ID del juego y de tu servidor. Paso número dos, selecciona el monto de recarga. Paso número tres, selecciona el modo de pago y acá entre nos te recomiendo que compres las monedas de Coco Coins, ya que te va a salir mucho más barato y no tendrás que estar recargando a cada rato ya que las Coco Coins se quedarán en tu cuenta para futuras compras. En algunos países solo se pueden pagar con Coco Coins, así que de una u otra manera saldrás ganando. Y paso número cuatro, ingresa tu correo electrónico. Una vez ingresado todo, verifica los datos y presiona donde dice Comprar Ahora. La recarga será hecha en cuestión de segundos, listo para que obtengas la skin que tanto anhelaste. Y si usas mis links que dejaré en la descripción de este video, recibirás más descuentos aún. Coco DP es tu solución para recargas instantáneas en el juego, ya que en este canal, sí sabemos ahorrar. Uno de los mejores héroes para asegurar el early y a la vez hacerle counter a los tanques en el meta es Dairoth. Dairoth es un combatiente que farmea rápido y te puede asegurar los objetivos con la ulti, dado que ahora no se le puede cancelar. La segunda habilidad es muy buena para matar a cualquier héroe tanque en el juego, como a la vez a cualquier héroe de papel. Dairoth se está llevando de jungla, más que nada para hacerle counter a los tanques y asegurar el early en la partida. De ahí para adelante, es solo cuestión de mantener la ventaja y cogerte a quien se cruce en tu camino. La mecánica es muy fácil, pero el cese mata a este héroe. Así que el saber cuándo entrar, cómo entrar y por quién entrar primero es primordial con este héroe. La mecánica es muy fácil, pero la mecánica es muy fácil, pero la mecánica es muy fácil. La mecánica es muy fácil, pero 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 la mecánica es y el jungler rival no lo puede hacer, eso significará que no podrá gankear las líneas laterales, haciendo que tus aliados puedan estar tranquilos sin miedo a cualquier tipo de gankeo por parte del rival. Barats aguanta demasiado, pero no es inmortal. Saber cuánto puede resistir es lo mejor que puedes aprender y tratar de jugar seguro sin exponerte mucho es lo que deberás hacer. Con este héroe se podría decir que ya comienzas con ventaja en el early, así que no es necesario hacer jugadas con riesgo. ¡Suscríbete al canal! Alfa es un gran héroe en lo que early se refiere. Este héroe puede farmear muy rápido, haciendo que puedas gankear más rápido que el jungler rival. Tiene daño verdadero, lo que lo hace un gran héroe en contra de tanques en el meta. Creo yo que Alfa es un buen héroe, pero el estilo de juego es un poco más solitario si así se puede entender mejor. Farmeas, gankeas, matas y vuelves a farmear. Este es el ciclo promedio de un Alfa y la mayor razón por la que se está usando aparte de los tanques en el meta son las líneas del centro y la línea de oro del rival. Ahora hay más héroes sin parpadeos en habilidades, lo que hace más fácil el trabajo de Alfa. Antes se podría decir que los rivales se escapaban más fácil y cada entrada que hacías era matar o morir. Creo que si vas por el héroe correcto es 100% una kill asegurada, lo que te da opción a quedarte y seguir cogiendo o retirarte e ir a farmear. Sea cual fuera el caso, es tu decisión lo que más importa con este héroe. ¿Qué está haciendo acá? Con Fredrin vamos a ser breves, ya que este héroe lo veo hasta en la sopa. Comencemos. Si, es aburrido, si, pero hace el trabajo. Y por último y no menos importante, Martis. Si hablamos de héroes junglas para el early, Martis es un héroe que sí o sí te hace el trabajo. Es un combatiente el cual es muy rápido farmeando y con tan solo unas cuantas kills al principio de la partida, se vuelve automáticamente un héroe difícil de parar. La mecánica es muy fácil y solo es cuestión de tener paciencia con este héroe, ya que lo único que necesitas son ese par de kills al principio de la partida. De lo demás, el héroe se juega prácticamente solo. ¡Suscríbete al canal! Y así terminamos con el video de hoy. Les pido mil disculpas si el video se me hizo un poco más largo de lo normal, pero hay veces que tienes que explicar ciertas cosas. Si eres buen observador, en los clips siempre tengo más niveles que el rival. Y este es mi mejor consejo que te puedo dar. Todos comenzamos la partida de nivel 1 y es la manera en la que farmeas lo que te ayuda a tener ventaja en contra del equipo rival. Trata de evitar cualquier TF en la que no tengas la seguridad que puedes ganar y verás que tus partidas se harán muy fáciles. Si tienes el mismo nivel que el rival, es un 50-50 que ganes o pierdas en TF. ¿Para qué hacerlo un 50-50 si con 1 o 2 niveles que le saques al rival, ese 50 lo puedes transformar en 100? No te olvides de dejar tu like si te gustó el contenido y suscribirte para más. Mañana saco la tier list, ya que en este canal sí se aprende a jugar. Una vez más. Gracias y nos vemos.